Buenas tardes, vamos a dar lugar a dar comienzo a la cuarta y última videoconferencia. Esta va a tratarse sobre la cardiopatía isquémica y el electrocardiograma. Bueno, pues nada, es muy interesante porque en muchos casos, básicamente no doy mucha teoría aquí, bueno, de teoría y sí que presentamos muchos casos, ¿vale? Entonces, pues saber que el electrocardiograma es junto con la clínica una de las principales herramientas para el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Entonces, pues eso, tanto los eventos agudos como los crónicos, pues con un electrocardiograma pues podemos facilitarnos el diagnóstico porque se ven sobre todo el segmento ST y la onda T. Entonces, clásicamente había tres conceptos. Estos conceptos eran isquemia, lesión y necrosis. Y esto dependía en que se reducía el aporte de oxígeno al miocardio. De forma que en la isquemia, pues esta reducción es menor de 20 minutos y el daño es reversible. Y en el electrocardiograma se muestra como alteraciones de la onda T. En caso de la lesión, el tiempo de déficit de oxígeno es mayor de 20 minutos, el daño es aún reversible y estos cambios sobre todo se manifiestan por cambios del segmento ST. Y finalmente ya tenemos la necrosis, que es una persistencia durante más de dos horas del déficit de oxígeno, es irreversible y ya en el electro lo que aparecen son las ondas cupatológicas. Bien, pues por ejemplo, vamos a ver una serie de electros donde se muestran estos tres conceptos. Entonces, empezando con la imagen de isquemia sucendocárdica, pues entonces aquí tenemos una isquemia sucendocárdica de cara y que lo que se ven son ondas tépicudas y simétricas en 2,3 y AVF. Que la isquemia y estas ondas tépicudas es la fase primerísima del infarto de miocardio. Entonces, que muchas veces estas ondas tépicudas, ya cuando el paciente o bien llega al suma y le hace un electro, o bien cuando llega al hospital, pues esta fase como que nos la pasamos. Y ya lo que vemos es la siguiente fase, que es la de lesión, la de ascenso del ST. Pero bueno, que se veáis que hay una fase que se ve por ondas tépicudas. ¿De acuerdo? Como se puede observar aquí, que aquí como vemos ya se está acompañando de una elevación del segmento ST. Bien, luego tenemos otro concepto, que es el de la isquemia sucendocárdica anterior. Entonces, la isquemia sucendocárdica es cuando, si llega al sucendocárdio, hay que considerar que ya es transmural. Entonces, esto lo podemos ver incluso, pues lo podemos ver en una fase crónica. Sabéis que si vemos este electro con estas test simétricas, negativas, muy profundas, pues a veces esto lo, bueno, esto puede ser en una persona que por ejemplo tiene angina de pecho, lo va a decir, hay menos esfuerzo, eso es lo que nos tiene. Porque esto significa que hay una lesión en la DEA que es crítica. Es decir, que ya se ha llegado a producir una isquemia sucendocárdica anterior. Y esto se manifiesta por esas ondas test de esa forma. Bien, el siguiente concepto, pues hablamos de lo que decimos, un poquito más de tiempo de reducción del aporte de oxígeno al miocardio. Y esto ya es la lesión. Cuando la lesión es sucendocárdica, que esto sería el caso de un, por ejemplo, y subiendo una cuesta y le lleváramos un electro, igual que cuando hacemos una prueba de esfuerzo, entonces cuando nota el dolor, pues lo que tenemos es una lesión sucendocárdica, lateral baja, aquí como vemos que se manifiesta por un descenso del ST, pues en V4, V5, V6, como lo se ve claramente, que cuando luego este paciente o se para o se le... Este descenso se normaliza y ya... Lo que se llama un descenso dinámico del... De acuerdo. Y luego ya otra lesión es la lesión sucendocárdica, que esta ya sería la fase aguda del infarto de miocardio con elevación del ST, que es lo que decíamos antes. O sea, la primerísima fase se... Serían ondas tepicudas. La situación se acompaña luego de una elevación del ST, que en este caso sería en cara inferior. Y ojo, que una cosa que también os quiero decir para llamarla... Es que cuando veáis un infarto inferior, pues miréis bien las derivaciones V1, V2, V3, porque sabéis que el infarto posterior no se caracteriza por elevación del ST, sino que se caracteriza por un... ...llegando a V3. Entonces esto, cuando vemos esta elevación del ST en cara inferior, acompañada de este descenso, V1 y V2, pues es un infarto inferoposterior. Que normalmente el infarto posterior aislado no se ve, se suele ver acompañado del inferior. Y entonces, bueno, pues esto es fácil porque ya diagnosticamos del inferoposterior. Pero que si solo fuera posterior, a veces este infarto se nos pasa. Y este descenso del ST en un infarto aislado posterior significa lo mismo que una elevación del ST. Esto es una imagen... Es lo mismo, pero especular. Entonces habría que llamar ante la duda de infarto posterior, había que también activar el código infarto. ¿De acuerdo? Se nos... ...inclusivamente posteriores y no se ve un ascenso en cara inferior. Bueno, pues esta es la lesión trucepicárdica. Entonces, bueno, pues esto nos estamos diciendo... Adivinar, bueno, pues adivinar, tenemos aquí V1, un poquito, V2, V3, ¿V6? Bueno, ¿y qué queremos? Pues vemos una corriente de lesión, como veis, sucepicárdica, sobre todo en V2, V3. Y entonces, esto es lo que se denomina una lesión sucepicárdica, pues, septal o antero-septal. Porque afecta a, bueno, estas derivaciones sobre V1, V2, V3, a las precordiales que se llaman derechas. Vale. Ya cuando pasa el tiempo, o cuando ya han pasado días, y pues nos queda ya, y se ha producido una... pues una necrosis, la onda Q, ¿no? Entonces, como podemos observar aquí, en este electro, pues lo que estamos viendo es una onda Q en V2, V3, V4 también hay una onda Q, ¿de acuerdo? Entonces, es una... Esto antiguo o anterior. Pero no todas las ondas Q que vemos en el electro son ondas Q patológicas. Entonces, para que la onda Q sea patológica, pues tiene que cumplir una serie de características. Entonces, esto ya lo sabemos, que tiene que ser de una duración de 0,04 segundos o más, con una profundidad superior a 2 milímetros, o que la relación QR sea mayor del 25%. Que luego sabemos, como dijimos en la primera clase, que la derivación de 3, hay una Q más marcada en condiciones normales. Entonces, estos criterios no son válidos, sino que si hay una Q en D3, pues lo que tenemos que ver es una Q ancha y mayor de 6 milímetros, que es la que suele ser patológica. ¿De acuerdo? Que sabemos que no, en condiciones normales, no hay ondas Q en V1, V2. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos aquí, pues es indicativo, al menos hay que poner una Q, que podría ser un necrosis septal. Y, pues sabemos también que en V5 o V6, por aquello que dijimos de la despolarización del tabique en condiciones normales, que se inicia la despolarización del tabique ventricular de izquierda a derecha, pues ahí en V5 o V6, también vemos lo que, os acordáis que en la primera clase siempre llamo yo mini-Q. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bueno, tradicionalmente, cuando vemos las ondas Q, en un electroinfarto, pues también, dependiendo de dónde sea la localización, pues podemos saber qué región es la afectada y qué lesión coronaria es la que, o dónde está la lesión coronaria. Entonces, si es V1 o V2 o V3, lo que hemos dicho que es antero septal, suele estar afectada de la descendiente anterior. V3 o V4 es como anterior puro, también la descendiente anterior. V5 o V6 es lo que siempre hemos llamado lateral bajo. la circunfleja puede ser la coronaria derecha, V5 que es lateral, la diagonal o la circunfleja, y V2, V3 o V5, adicionalmente, la región afectada inferior, que puede ser o la coronaria derecha o la circunfleja. El cuadrito, pues es, bueno, pues más viejo que ni se sabe porque está en todos los libros de letras. A continuación, voy a presentar un algoritmo que, bueno, modificado del libro de Valles de Luna, que como sabéis es un, bueno, es un cardiólogo ya mayor, no han pasado los años también y entonces, pues, bueno, es como el, yo creo que es el que más sabe de los electrocardiogramas, tiene libros buenísimos, pero ya de hace tiempo y esas cosas se pasan a pequeñas modificaciones en el electro, pero es que lo básico sigue siendo igual. Entonces, yo he hecho esta diapositiva que realmente es como poner en bonito algo que ya se ve porque lo veo así más visual. Entonces, cuando nos llegan la puerta de urgencias o nos llaman del voz de críticos con un código infarto que ha venido y, bueno, estamos viendo que tiene una corriente de lesión sucepicárdica en cara inferior y, bueno, esto se trata de un poco adivinar cuál es la arteria que es la responsable cuando la llevemos a hemodinámica dónde estará. No tiene otra cosa más que no curiosidad sino sabiduría, es decir, que nosotros vemos ya la elevación del ST en cara inferior y ya hemos activado el código infarto y ya viene el hemodinamista de camino. Pero, bueno, si queremos, pues, hay un algoritmo que nos dice cuál es probablemente la arteria que esté afectada. Entonces, tenemos aquí el ascenso del ST en cara inferior y en derivaciones laterales que es la zona inferolateral. Entonces, comenzamos porque exista una elevación del ST en 2, 3 y AVF. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, fijaros, cuando hay una elevación mayor en 3, en 2, cuando hay una elevación mayor en 3 que en 2 y, además, hay un descenso del ST en V1, pues, normalmente, es una oclusión de la coronaria derecha, empezamos por aquí, porque en 3 es mayor que en 2 la elevación, y distal a las ramas del ventrículo derecho. Es decir, que ya se 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 derecho. ¿De acuerdo? Porque cuando está afectada la rama que afecta a la rama aquí de hecho, aquí, que es lo que va a poner aquí, elevado en V1. ¿De acuerdo? Entonces, es este segundo cuadrito que te dice, bueno, seguimos teniendo una elevación en 3 mayor que en 2, con lo cual, es a nivel de la coronaria derecha. Pero, ¿qué es? Coronaria derecha proximal, coronaria derecha media, bueno, pues, si tenemos un ST que está elevado en V1, pues, es una coronaria derecha muy proximal, porque está antes de que den las ramas del ventrículo derecho. Y aquí, bueno, pues, te voy poniendo que esto se irrega la pared inferior o la parte posterior del séptum, está la pared inferior y la parte posterior del séptum y lesión del ventrículo derecho. Es que podemos seguir teniendo la elevación en 2, 3 y a VF, pero en 2 es mayor que en 3, ¿de acuerdo? Y luego también se acompaña de una elevación del ST en 1 y a VL, que es donde me has dicho que es la cara lateral alta, con un descenso en V1 y V3 que es en espejo y en este caso lo que está afectado es la oclusión de la circunfleja proximal a las ramas de la primera obtusa marginal y da sobre todo la pared lateral y la pared inferior, en especial el segmento infero-base. De acuerdo, esto está sacado del libro de Bayeus de Leonardo desde 2007, o sea que han pasado 11 años, que no estoy descubriendo nada nuevo, pero que muchas veces bueno, pues está muy bien saber cuál es la arteria afectada. Mirad, bueno, pues esto es un ejemplo in vivo de un paciente, vamos, quiero decir, un casito que como veis esto, el SUMA pues hace los electros así en este formato, entonces, pues los he fotocopiado así de dos en dos, entonces aquí tenemos 2, 3 y AVF, AVR, AVL, AVF y luego V1, V2, V3, evocativo 5, V6. Bueno, primera cosita que nos dice este electro, acordaros que cuando tenemos un infarto inferior, elevación del segmento ST en cara inferior, siempre pedir en el BOS de críticos que os hagan las precordiales derechas, que se ponen V1, se mantiene V2 y luego las hacemos igual pero hacia el precordio derecho, ¿vale? Y también que otra cosa tenemos que hacer, las posteriores, la V7, V8, V9 que van hacia atrás, entonces, este ya este electro, como veis, pues ya al ver esto se hicieron también las derechas. Entonces yo, lo mismo que os decía, ese algoritmo es del 2007, ese algoritmo no va a caducar, vale, pero muchas veces cuando lo preguntamos pues tampoco lo sabemos y entonces, también hice a veces estos check-in que hago yo que es poner este electro y ponerlo a través de la red y luego que me contestaréis anónimamente. Entonces lo que pregunté fue que cuál creíais a la vista de este electro que es la arteria responsable del infarto. Pues es fácil, muy fácil porque por el algoritmo que os he dicho antes, en 3 es superior a 2, vale, pasamos para atrás, en 3 es mayor que 2, más alto que 2, o sea que tenemos a este o a este nivel porque el ascensor de 7 es mayor en 3 que en 2, este o este y luego que nos fijamos, pues nos fijamos en V1, lo que he dicho, si en V1 y V2 está descendido, pues esto significa que ya salió la cara, ya salió las ramas del ventículo derecho, o sea que tiene que estar un poquito coronaria derecha pues media, vamos a poner. Si en V1 no estuviera ascendido, pues estaríamos en este nivel que tenemos más proximal, bueno, pues este es el electro, volvemos a repetirlo y yo hice la encuesta y estas son las res. Entonces, bueno, pues puse también una coronaria derecha a nivel del ostium, que significaba muy proximal, una coronaria derecha media, puse una circunfleja aproximal a las ramas de la primera artusa marginal y no sabría decir si la coronaria derecha la circunfleja. que luego a veces sabéis que esto, pues haces el catedrismo y puede que no sea 100%, ¿vale? Pero que así a... ... podéis decir que esto es un infarto inferior y que esta afecta la arteria coronaria derecha a su nivel medio y lo explicáis y quedáis bien. Luego al hacer el catedrismo acertáis y bueno, quedáis como los reyes del mambo. Como veis aquí, el 50% de las personas se aceptaron. O sea, que este algoritmo lo maneja la gente y se lo sabe porque vio lo demás y lo supo. Y otro 50% de personas, pues bueno, contestó las distintas opciones. Bueno, bien, pues ahora lo mismo lo tenemos, pero ahora estamos hablando de una elevación o un ascenso del segmento ST pues en las derivaciones precordiales, ahora estamos hablando de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V1 y AOBL que sería la zona anterosectal. Este, la verdad es que son seis cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero como por eso, como el algoritmo me da para seis, pues la verdad es que los puse unos tres arriba y tres abajo. Este algoritmo pues también es muy fácil porque en principio, bueno, pues la zona siempre anterosectal por la zona de la ADA, entonces cuando hay una elevación del ST en V1, V4, pues afectado todo V1, V2, V3, V4, AVR y un descenso especular inferior, pues el ST es una ocursión muy proximal de la ADA y esta zona muy proximal a la diagonal antes de que salga la rama diagonal, la rama septal, es una zona que se llama anterosectal extensa, es como un infarto muy grande. pero cuando la elevación del ST es en V2 a V5, V6, pero no está en V1, pues quiere decir que se está respetando la rama S1, o sea que la oclusión de la ADA sigue siendo proximal pero ya ha salido la septal 1 que es la que irriga el sexto y por eso en V1 no hay ascenso y es lo que se llama a menudo anterior extensa. De acuerdo. Y cuando ya pues se eleva V2 más distal y también hay una elevación en 2,3 y a VF pues la oclusión de la ADA es tanto distal a la D1 y a la septal 1. Esto es la zona apical. Bueno, cuando tenemos una elevación también comprende de V1 a V4 o V5 con una elevación en cara inferior pues si se eleva aquí en V1 pues es distal a D1 y proximal a S1 y antero septal pura. Y ya nos quedan los dos últimos casos que son facilitos que es que la elevación solamente solamente si está en 1 y en AVL. Esto nos indicaría pues el típico infarto anterolateral y un descenso en 2,3 y a VF pues solamente es como si dejáramos la cara lateral pues solo una oclusión de la primera diagonal que es rama de la descendiente anterior anterolateral limitada. Y si solo se eleva a V2 solo eso y a Vr con un descenso de 1,2,3 y a VF pues ahí es selectiva de la septal 1 que es la equirriga al sexto. Una septal. Bueno este es un poquito más complicado que el anterior pero si se va razonadamente y se va viendo pues ni se sabe. ¿Vale? También se llega a aprender. Y por ejemplo este es el caso que tenemos 1,2,3 AVR, VL, VF bueno y que aquí prácticamente el ascenso está limitado a 1 y a VL con un descenso en 2, 3 y a VF 3 mayor el descenso que en 2 bueno pues esta es elevación en una OVL tal es una oclusión selectiva de la diagonal 1 como de la cara solo lateral ¿vale? de la diagonal primera que irriga la cara lateral ¿de acuerdo? Solo hay elevación clara en 1 y en la OVL y se sigue antes y lo veis ¿de acuerdo? bien entonces pues lo que os he dicho una oclusión selectiva de 1 anterior lateral limitada o lateral limitada limitada esa zona bueno otra cosa también importante es que cuando la oclusión del tronco coronario izquierdo que es como la situación puede existir porque es de donde sale la descendiente anterior en la circunfleja pues como se muestra en el electro pues bueno paradójicamente en vez de ser hay una depresión extensa un descenso extensa del ST más prominente en 1,2 y de V4 también hay una depresión del ST en 2,3 cuando decimos malo cuando hay una elevación del ST en AVR mayor o igual de un milímetro una elevación del ST en AVR mayor o igual que un milímetro entonces esto es cuando es tronco urgente porque indica irse a cirugía o de una día muy proximalísima pero estamos hablando del tronco ¿de acuerdo? entonces por ejemplo este es el caso tenemos este caso de este descenso que también bueno hay un QRS que es un poco ancho entonces veis en todas las precordiales y AVR sobre todo aquí lo que llama la atención es este ascenso tan importante de AVR practican el tronco ¿de acuerdo? bueno y ahora pasamos vamos a estudiar ahora vamos a ver así casos bonitos vamos a ver unos cuantos casos entonces por ejemplo este caso clínico que es un paciente de 68 años hipertenso obeso hipercolesterolemico que acude a urgencias porque en las últimas 48 horas presenta un dolor torácico presivo radiado a mandíbula cuando camina de prisa cuando llega a urgencias presenta un episodio de dolor entonces esto es el electro del paciente con dolor y esto es el electro del paciente sin dolor y lo que vemos es una normalización veis aquí un descenso del ST de V2 V3 V4 V5 V6 V4 V5 V6 y aquí pues tras nitro que prácticamente se lleva a normalidad a normalizar esto es lo que se llama el descenso estos cambios dinámicos del ST de acuerdo esto ingresaría como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST este caso ingresó una unidad coronaria y se objetivó una lesión en el estimar a la que se le colocó un ST ahora tenemos este otro infarto de un varón de 60 años y aquí lo que llama la atención esta elevación tan importante ¿vale? de todas las precordiales excepto en V1 entonces como asciende de V2 a V6 y no está en V1 es una lesión de una de A proximal pero cuando ya ha salido la septal la S1 ¿de acuerdo? después del nacimiento de la primera rama septal y esto y esto es la la imagen en espejo en derivaciones inferiores pero es que también tiene esta extensión tan grande que también tiene en 1 y en AVL ¿vale? entonces pues es un infarto en fase aguda anterior lateral alto y bajo elevación en V2 sube 6 en 1 como hemos dicho y no presenta cambios en la derivación en V1 porque la estenosis es dental a la o sea después del nacimiento de la primera septal ¿de acuerdo? bien a continuación tenemos otro caso que este caso me ocurre a mí estando de guardia entonces es un paciente de 50 años estando en su trabajo pues comenzó con un dolor torácico que le producía bastante malestar y bueno como con mucho cortejo vegetativo entonces avisaron al Suma y le realizaron este electro entonces es verdad que la apariencia del señor cuando Suma le estaba viendo el trabajo era mala y entonces me llamaron a decir que en el electro pues no elevación del ST veían iban a llevar un infarto al hospital con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST pero mal que el señor estaba bastante afectado y que me llamaban porque era las 3 y media que era la hora que salía del trabajar y por si acaso bueno que fuera llamando a la alerta o que si no se había ido la alerta pues estuviera también un poco pendiente y no se fuera a casa entonces es verdad que la alerta todavía estaban por ahí porque las 3 y media yo les mandé esperar ante esta llamada para que llevan al paciente al búsqueda y cuando el paciente llegó a las urgencias que este es nuestro nuestro electro ya de las urgencias de nuestro hospital pues vemos que había cambiado totalmente observándose bueno no es que hubiera cambiado hubiera evolucionado con una elevación del segmento ST ya se intuía aquí pero aquí en V1 y en V2 ¿veis? esto persistía que es lo que les llamaba la atención a ellas bueno entonces este caso me gusta presentarlo porque este es el típico caso de lo que os he dicho de coger un infarto en la fase muy muy precoz cuando hay unas ondas T picudas en las fases super primeras las iniciales del infarto y todavía no se aprecia la corriente de lesión con elevación del ST que cuando ya llegó al hospital pues se transformó en que era un síndrome coronario agudo con elevación del ST que como ahí estaba el hemodinamista porque yo ya lo había avisado se hizo una caronografía urgente y se observaron dos lesiones críticas en la DAPROS que se realizó angioblastia en farmaco activo en la DAPROS y un ACTP en el segmento medio ¿de acuerdo? y este señor luego pues se hizo y al alta 48 horas después pues a veces veis que aunque corras 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 pues si se produce se quedan con estas ondas Q como ves se ha amputado toda la onda R estas son unas ondas Q que le quedan aquí anterosetales ¿de acuerdo? y esas ondas bueno está este segmento ST que también es es patológico ¿no? bueno pues nada este caso es muy bonito porque es lo que os he querido enseñar pues son las fases iniciales del infarto ¿de acuerdo? bueno pues a continuación tenemos otro caso entonces si miramos en este caso pues vemos que hay una elevación del segmento ST que está en 2 en 3 en la OVF ¿de acuerdo? y aquí son las precordiales un descenso en V1 V2 ¿veis? V4 V5 V6 un ascenso aquí este es un infarto inferior ¿vale? con afectación posterior pero este es tan importante que hay en estas derivaciones y como hemos dicho que en 3 es superior a 2 pues es una obstrucción de la coronaria derecha ¿de acuerdo? y bueno estos son los típicos infartos inferoposteriores que luego también afectan a la región lateral baja porque tienen este elevado de V4 V5 V6 ¿de acuerdo? y son estos los que son muy ¿vale? o sea que este es el electro y luego aquí bueno pues tenemos también lo que sería la contestación ¿no? un infarto de miocardio inferior con una elevación del segmento ST que es mayor en 3 que en 2 lo que hemos dicho que está estudiada la coronaria derecha que se extiende el infarto también a cara posterior con descenso en derivaciones precordiales derechas que son estas las precordiales derechas y la región lateral baja que tiene un ST elevado de V4 V6 ¿de acuerdo? bueno y en estos dos casos que pongo aquí que serían el caso clínico 5 o el caso clínico 6 pues lo he puesto como antes o sea ponía y curiosidad pues que ¿a qué curiosidad me refiero? pues me refiero a la curiosidad siguiente me refiero a que aquí son ambos unos infartos inferiores por elevación del ST en 2 3 y a VF aquí también vemos elevación del ST en 2 3 y a VF y aquí como es mayor la elevación en 3 que en 2 sería afectación de la coronaria derecha y como aquí es mayor la afectación en 2 que en 3 pues sería más bien de la arteria circunfleja pues este dato que hemos dicho que lo he llamado curiosidad de acuerdo en este caso que hay aquí bueno pues este caso ya es es un paciente en sabes que hay unas fases evolutivas del infarto que es lo que he dicho la primera esa onda T picuda luego el ascenso del segmento ST y luego ya cuando ya evoluciona unas 10 horas el infarto empiezan a aparecer las ondas Q sigue estando elevado y se empiezan a negativizar también las ondas T entonces nos llega este paciente que a lo mejor ha ido y venido que lleva como unas 10 horas con el dolor y ya es este primer electro que tenemos pues este es el llamado infarto en fase subaguda porque ya podrá tener unas 10-12 horas de evolución han aparecido unas ondas Q y el segmento ST persiste elevado esas ondas T pues está negativizando ¿de acuerdo? entonces este es un infarto ya pasadito de horas que de todas formas pues también se activa el código infarto y se le lleva hemodinámica porque puede que esté todavía ahí cogido por los pelos para intentar salvar miocardio bueno y entonces ahora pasamos a otro bloque que es el infarto agudo de difícil diagnóstico en el electrocardiograma entonces esto que significa pues significa que a veces el electrobasal está alterado de alguna forma pues en este caso sería por un bloqueo completo de rama izquierda que nos impide hacer un diagnóstico de un síndrome coronario agudo con elevación del ST entonces cuando nos va a lo que es las alteraciones del segmento ST entonces podemos utilizar unos criterios que se llaman los criterios de garbosa que es una cardióloga Elena Esgarbosa que los definió en el año 1991 entonces los criterios de garbosa se pueden aplicar los hizo en una serie de pacientes que tenían bloqueo de rama izquierda y vio como se cambiaba el electro en el caso de infarto agudo con elevación del ST entonces pues hay pues unas tres criterios y se le asignan unos puntos entonces bueno pues vamos a ver dice ¿cuál ST? más de un milímetro concordante con el complejo QRS en una o más derivaciones es decir que hay una elevación del ST donde el QRS es predominantemente positivo entonces esto lo llama lo tiene cinco puntos es decir este sería este caso que tenemos una elevación del segmento ST más de un milímetro en observando que tanto el QRS como la onda T son concordantes ¿os acordáis el otro día en las taquicardias ventriculares hablamos de la concordancia y de la discordancia? bueno esto estamos hablando este es el mismo digamos el mismo concepto bueno pues si vemos esto en esas en concordantes con que se eleve el ST un milímetro aquí ya se le dan cinco puntos ¿qué ocurre? si el QRS fuera de el QRS es negativo el ST está elevado bueno pues aquí se exige que la elevación del ST tiene que ser de cinco milímetros de acuerdo y esto ya sería solo dos puntos vale bien y luego cuando tenemos este segundo que ponía aquí pues cuando hay un descenso veis veis que hay un descenso aquí que desciende V1 V3 bueno pues que haya un descenso del ST más de un milímetro de V1 V3 se le asignan tres puntos entonces o sea a la primera que hemos dicho cinco puntos a esta segunda que está aquí tres puntos y a esta de aquí dos puntos que es como la menos específica entonces cuando hay más de tres puntos podemos decir que hay un hay un infarto con elevación del ST con especificidad del 90% y si solo se cumpliera esta de los dos puntos que es esta pues infarto bueno entonces como es verdad que esto parece un poquito embrollado pues yo lo que tengo es un ejemplo esto también es un ejemplo real mirad este es un paciente si yo aquí miro V5 V6 pues la verdad es que estos son criterios manfológicos de bloqueo de rama izquierda ¿de acuerdo? entonces en este caso porque además el señor esto es 1 2 3 esto que hace aquí son estrasístoles ventriculares pues si veis esta derivación ¿veis? pues se cumple es exactamente igual a esta es decir que siendo concordante se neva el ST mucho entonces aquí ya tendríamos cinco puntos cumpliría la primera característica si luego nos vamos a la segunda que es infrar el nivel del ST más de un milímetro en V1 V2 V3 bueno pues aquí puede ser más de un milímetro estaría como dos pues también esta segunda se cumpliría ¿vale? y en el caso que fueran como hemos dicho discordantes que por ejemplo podía ser pues en V1 tendría en todo caso mucho ¿vale? bueno pues en este caso pues era un señor con un infarto en fase aguda en un par previamente un bloqueo de rama izquierda ¿algo que os quería contar con esto? bueno os quería contar que en los bloqueos completos de rama izquierda donde ya el electrobasal está muy alterado es donde hay un mayor número de coronagrafías en blanco pero que a veces pues yo siempre digo que ante la duda siempre ir hacia más que hacia menos hace ya tiempo porque se lo cuento siempre en mis charlas pues llegó una señora con dolor torácico y ya sabíamos que tenía previamente el bloqueo de rama izquierda al tener dolor torácico y estar muy incómoda pues también estaba muy taquicárdica y entonces el electro pues parece que estaba más aberrado de lo que realmente ella tenía en su forma basal bueno pues si como no eres capaz de distinguir si eso se está elevando el ST o no se está elevando pues acabó con un cateterismo llamándole hemodinamia esta de guardia y luego tenía coronarias normales de acuerdo entonces bueno que a veces sí que el bloqueo de rama izquierda basal pues nos entorpece y ante las características viene una persona con dolor y si no lo llegamos a si es un dolor que persiste que no se le pasa pues nada pues en principio pues pues se le puede hacer un cateterismo y no tenía afectación coronaria de acuerdo o sea que luego las cosas en el en las urgencias pues no son tan fáciles como lo contamos aquí en las charlas de acuerdo otro caso así chulo pero ya más fácil es cuando el paciente tiene un bloqueo de rama derecha entonces si previamente aquí no quiero decir lo que es pero bueno aquí se ve que hay una elevación que hay una elevación del ST pero también aquí se ve que hay ondas Q de acuerdo anteriores y que ocurre pues ante estas ondas Q anteriores pues yo digo pues un infarto ya en fase subaguda encima está siguiendo con la elevación del ST pero ojo que es esta que es esta de aquí que hay aquí es la segunda R de un paciente que previamente tenía bloqueo de rama derecha y esa es la segunda R la R' entonces se ha comido la primera porque ya le han salido las ondas Q le han aparecido las ondas Q entonces esto es pues aquí viene la contestación un infarto en fase aguda en un paciente que tenía en fase aguda o fase subaguda ya porque ya han aparecido en las Q en un paciente que tenía previamente un bloqueo de rama derecha luego ya finalmente que ya nos queda poquito pues este es otro caso de las complicaciones arritmicas que se pueden dar en el seno del infarto de miocardio entonces este era un señor joven que nos llega pues con un dolor opresivo precordial caracteres calmoso subestima del infarto de miocardio y lo primero entonces lo que estamos observando aquí la de arriba es dos bueno aquí luego están ordenadas dos uno y tres bueno pues para empezar dos y tres hay elevación de ST pero lo que vemos aquí son PES esto es un bloqueo aurículo ventricular completo donde las PES van por su cuenta y salen los QRS por su cuenta ¿de acuerdo? aquí vemos el electro ya puesto pues de forma habitual uno dos tres AVR AVL AVF las precordiales y pues eso este paciente pues ha debutado es un infarto inferior que ha debutado con un bloqueo completo de bloqueo completo aurículo ventricular entonces bueno está activo el código infarto llega a la sala de hemodinámica y lo primero que ante esta inestabilidad y con este bloqueo pues lo primero se pone un marcapasos transitorio y ya una vez con el marcapasos transitorio y la frecuencia cardíaca pues bueno que no te va a dar sobresaltos ya pasas a hacer el catetrismo ¿de acuerdo? en este caso también era una coronaria derecha entonces aquí pues lo que vemos es cuando al paciente ya se le puso el marcapasos vemos unos latidos que están estimulados por el marcapasos ¿veis? unos latidos estimulados por el marcapasos y otros latidos que son suyos propios entonces este bueno pues un caso de bloqueo completo en el seno de un infarto y luego ya finalmente y ya para acabar que esta ya es la última diapositiva luego ya os la volvéis a visualizar y repaséis los casos pues este es el caso de pues la la muerte súbita en un infarto de miocardio tiene la peculiaridad de que en este caso al paciente le estaban haciendo un electro ¿ves? 1, 2, 3 OV, R, O, F V1, V2 de las 12 derivaciones entonces que cuando lo están haciendo en ese mismo momento pues el paciente tiene una fibrilación ventricular que entiendo que siendo este electro pues afortunadamente habría un desfibrilador por ahí cerca que le logró salvar la vida pero que en este caso pues son las típicas muertes súbitas asociadas con la cardiopatía isquémica y que si no se desfibrilan pues pues nada acaban en el fallecimiento del paciente a propósito de esto pues también os mandaré por ejemplo bueno pues hay casos muy bonitos de un paciente por ejemplo ahora sabéis ya que estamos muy estamos con la moda lo que estamos intentando reducir todo lo que se puede a la muerte súbita haciendo pues esos cursos para reanimación cardiopulmonar y demás entonces lo cuento a propósito porque los polideportivos ya en casi todos está el de esa automático semi automático desfibrilador semiautomático cualquiera porque dice pon las palas habla solo y ahora captando choque entonces bueno pues en esto tengo un joven de unos 45 50 años que estaba jugando al pádel en el banquito y de ahí perdió el conocimiento al de esa y a los compañeros que le lograron evitaron su muerte súbita evidentemente y luego ya le llevaron al hospital entonces pues estos son esos típicos casos que ahora por suerte y por tener a manos estos desfibriladores pues se consiguen salvar y bueno pues nada más con esto he acabado ya esta esta serie de diapositivas que como veis son muchos casos de pacientes con cardiopatía isquémica y bueno pues espero que os haya gustado y nada más que podemos seguir hablando pues en los mensajes si tenéis algún alguna duda y si no bueno pues pues nada para que sigáis estudiando ¿sí? sí Gracias por ver el video.